¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Como ya te llamas, yo me llamo Ana Sor, siempre digo que soy tres cosas, soy enfermera, emprendedora y gamer. De hecho, siempre he dicho que tengo más experiencia como gamer, porque ya me he jugado desde los cinco años, que de enfermera en sí. Entonces yo me gustaría hablaros de lo que yo me he traído del gaming. Lo que a mí el gaming me ha aportado y ahora lo estoy usando para forjar esta nueva carrera dentro de lo que es la medicina y el campo de la salud en general. Entonces, os voy a contar un poquito de mí si puedes cosas. Pues... ¿Cómo termina una enfermera haciendo una empresa de gamificación? ¿No? Que es lo que hago yo ahora, que luego os cuento qué es. Pues bueno, pues todo empezó cuando pues yo decidí ayudar a las personas. Quería hacer una carrera de ayudar a las personas. De hecho, inicialmente quería ser fisio, pero no me daba la nota para ir a la que yo quería de Tarragona. Entonces, me apunté a enfermería en Tarragona también, para luego pasarme a la de fisio, pero luego de un año dije dos más, ya terminé la enfermería, ya me pongo independiente, que odio la vida y quiero tener mi dinero. Obviamente, ¿no? Bueno, entonces, terminé enfermería y me fui a trabajar a Barcelona y estuve en varios hospitales por Barcelona, ¿vale? Entonces, tuve un poquillo de burnout, porque lo típico es, no sabéis de enfermería, pero lo típico es, tú te van a trabajar en un sitio, haces turnos de tarde o de noche, luego te llaman a las seis de la mañana cuando llevas cuatro horas durmiendo, ahora que no hay nadie por la mañana, por favor, vente tú, no sé qué, bueno, tal. Es un poco esclavo, un poco chungo. Total, que a los pocos meses ya había hecho mi dinerito y me decidí ir un mes de tranquis a Holanda. Tenía unos amigos que estaban por ahí, pues me fui un mes ahí a hacer, básicamente, a iniciar al WoW, pero eso ya es información confidencial. Total, que me fui ahí durante un mes y yo quería volver a trabajar a Francia, porque yo había estado en Derasmus en Francia y había hecho, pues, de enfermera en Francia y en Francia están mejor valoradas, es más fácil trabajar las cosas, etc. y yo quería, pues, volver ahí para ver qué tal era cuando ya eres un profesional. Y entonces estaba pensando qué hago, primero me cojo el hospital y luego me cojo una casa al lado, me cojo la casa ideal, luego busco un hospital al lado, estaba así que no sabía, y me llamaron de Blizzard Entertainment, que espero que aquí todo el mundo sepa quiénes son. ¿Sí? Dale. ¿Quién no sabe quién es Chris? Chris. Eloy. Vale, pues, bueno, pues eso. Pues me llamaron de Blizzard Entertainment para un puesto de Customer Support. ¿Por qué a Ana la llamaron para un puesto de Customer Support en Blizzard Entertainment? Chris Context, ¿no? Pues, el contexto es que, cuando yo estaba estudiando enfermería, cuando tenía, jugaba al World of Warcraft, y en el World of Warcraft, pues, tenía un novio por aquel que también jugaba al World of Warcraft y que me decía que era muy bueno y entonces que él podría conseguir un sitio en Customer Support, pues, así como súper rápido y tal, sin problemas. Quien se pico y quien aplico también a Customer Support porque, pues, por mis huevos morenos que me lo dan a mí antes. Entonces, pues, durante mi carrera me llamaron para darme trabajo en Blizzard Entertainment en París, en los headquarters de París. Claro, y por ahí entonces les dije, no, yo estoy estudiando mi carrera de enfermería, no puedo ahora. Me llamaron más tarde cuando están los exámenes, ¿no? Que no puedo estar en los exámenes. Luego me volvieron a llamar cuando estaba en Holanda sin hacer nada y quería volver a París. O sea, quería volver a París. Quería ir a trabajar a París. Y entonces me ofrecían ponerme casa, me ofrecían empezarme una cuenta de banco, no sé qué, con lo cual me lo hacían más fácil y dije, pues, nada, pues me voy allí a tener una experiencia en una multinacional que, pues, nunca voy a tener sino si voy de enfermera. Total, que así es como terminé trabajando inicialmente para Blizzard Entertainment. ¿Qué pasa? Que en París, Francia, si tú tienes más de 600 trabajadores, tienes que tener una enfermera full time. Y, eventualmente, esta enfermera fui yo. Es decir, va a ser, es que es complicado. Va a ser de customer support en París, Francia, a ser la enfermera de los deportes de París, Francia, ¿no? De Blizzard Entertainment. Y ahí, pues, ya estaba en mi salsa. Ya era enfermera, que es lo que yo quería, ¿no? Y estaba en el mundo de los frikis, con yo, que soy súper friki, y estaba muy contenta. Como os podéis imaginar, este sitio donde yo había ido a trabajar por primera vez fuera de España, no sé qué, no sé cuántos, también era la situación para muchos de la gente que trabajaba ahí. Entonces, tenía mucha gente que era su primer trabajo, su primer trabajo fuera de casa, con lo cual, estaban en el ordenador todo el día trabajando, se iban a casa, se ponían a jugar en el ordenador todo el día y pidiendo pizza para comer. Entonces, yo tenía un grave problema de una población que tenía muy poca prevención en salud. O sea, su grado de salud a los diez años de donde estaban podía ser muy, muy negativo, ¿no? Entonces, me dedicaba a hacer muchas cosas de prevención de salud. Hacía, organizaba eventos donde, por ejemplo, nos vino un cocinero a cocinar con una paella y un microondas y tal, para enseñarles cómo se podían cuidar ellos mismos en casa y todas estas cosas. Total, que a pesar de todo, tuve un chico que me hizo una embolia pulmonar con 27 años, entre otras cosas, sí, entre otras cosas, por una diabetes no diagnosticada, ¿vale? Entonces, cuando salió del hospital, me tocó a mí hacerle su educación para la salud, ¿no?, de esa diabetes que tenía. Entonces, no sé si lo sabéis, pero la diabetes es una enfermedad que es para toda la vida. Una vez te la diagnostican, tú te quedas con ella toda la vida y cualquier cambio de comportamiento que tú tengas que hacer, lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer de ya, de ya hoy hasta el resto de tu vida, ¿vale? Entonces, es lo que se llama una enfermedad crónica, ¿vale? Entonces, pues cuando salí del hospital, yo hice lo que a mí me habían enseñado en la universidad. Lo senté delante mío, tuve un lujo que pocas enfermedades tienen, que es que yo tuve una hora para charlar con él, la mayoría de enfermeras tienen unos 10-15 minutos, como muy mucho, para hablar con sus pacientes, y hablamos de la diabetes. Yo le hice su educación para la diabetes, ¿vale? Al final le di un panfleto y le dije nos vemos en dos días a ver qué tal lo llevas. Total, que vino a los dos días y el chico iba perdidísimo, perdidísimo. Es como si le hubiese dado un 5% de la información que le di. Entonces, yo frustrada porque pensaba, joder, vaya mierda, que esto es para ayer. O sea, este chico, si lo hace mal, se puede llegar al hospital, solo porque un día hagas algo mal. Entonces, yo estaba frustrada, él estaba súper frustrado porque me veía a mí diciéndole broncas al pobre, ¿no? Entonces, yo pensé, digo, este chico es muy listo, este chico puede fácilmente entender la diabetes. ¿Cómo lo sabía yo que este chico era tan listo? Pues porque jugaba al goloporta. Entonces, yo me puse a pensar y dije, a ver, la diabetes es tal que así de difícil. El goloporta es tal que así de difícil al nivel ese hardcore que juega este chico, ¿no? Entonces, digo, no es un problema de que no sea listo. O sea, tiene la capacidad para entenderlo. ¿Dónde está el problema? El problema era yo. La manera como yo transmitía esta información. Y aquí fue como mi momento eureka. Y dije, ¿y si piense la diabetes más como el goloporta? ¿Conseguiría que más gente entendiese la diabetes? Y ahí fue cuando dije, bueno, vale. ¿Cuántas enfermeras hay en el mundo? Pues muchas, ¿no? ¿Cuántas enfermeras frikis hay en el mundo? Pues ya somos más pocas. ¿Cuántas enfermeras frikis hay en el mundo que encima crean que tienen una visión y que quieren ir a por ella y que van a hacer esto con su vida? Pues ya somos muy pocas. Sí, que alguna, aparte de yo. Total, que dije, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Total, que ni corta ni perezosa me volví aquí, hice un máster que se llamaba Cognitive Systems and Interactive Media que era el único máster donde dejaban entrar a alguien de salud, sinceramente. Donde tenía que ver con tecnología porque si yo me quería poner en tecnología pues algo tenía que hacer sobre el estilo. Y en este máster, pues vimos cosas como Serious Games que son los videojuegos que están creados no solo para ser puramente lúdicos sino que te enseñan algo aunque yo soy de los que creen que todos los videojuegos te enseñan algo. Luego estaban los que son Exer Gaming Platforms que son las plataformas estas como puede ser la Wii donde te fuerzan a hacer pues un poco de movimiento para jugar. Y luego estaba el tema de la ramificación que es cómo hacemos que sistemas que no tienen ningún tipo de juego pues les hacemos que la gente entre en modo reto y en modo como si estuviesen jugando sin estar físicamente jugando, ¿no? o sin estar con videojuegos jugando. Entonces, después de aquí uno de los... se me ocurrió enviar a un congreso que se llama Games for Health les envié mi idea de cómo podíamos transformar cómo podíamos crear un addon para el World of Warcraft para que tu personaje tuviese diabetes porque claro, claro, yo jugaba al juego yo sabía que tú podías medir las distancias dentro del juego porque tenía el Quest Helper que me decía cuántos metros me quedaban para llegar hasta el tío que tiene la Quest y esto es ejercicio y yo lo puedo medir, ¿no? Entonces, el World of Warcraft para los que lo hayáis jugado tiene mogollón de comida o sea, bebida, comida, de todos tipos y todos tienen un Item ID y este Item ID yo lo puedo asociar a un cierto azúcar en sangre Entonces, se me ocurrió meterle en la interfaz al juego un glucómetro que subía y bajaba depende de las acciones que tú hacías en el juego Total, que lo presenté así un poco loca, ¿no? y sí, sí, un tío me vino un profesor de Rochester Institute of Technology me vino y me dijo me gusta tu idea vamos a desarrollarla porque yo tengo estudiantes que lo pueden hacer Total, que hay, existe pues posiblemente ahora ya desactualizado con las últimas updates del World of Warcraft con las últimas expansiones pero que se llama Wow Diabetes Adult y te lo bajas y tu personaje de nivel 0 a nivel 10 tiene diabetes y las interacciones que haces con el mundo pues tienden a ver con este glucómetro que te dice el azúcar en sangre que llevas para aprender qué cosas te pueden afectar a ese azúcar en sangre Bueno, total pasamos un poquito más adelante y empecé Playton Active, es mi compañía creé una empresa con la intención de ayudar a todos esos productos de salud que quieren ser digitales hacerlos divertidos para que la gente realmente se enganche yo quiero que la gente esté enganchada a tomarse bien su medicación enganchada a comer bien todos los días enganchada a hacer deporte quiero que la gente se enganche a su salud y yo creo que los videojuegos es como más mejor lo podemos hacer Entonces, yo creo que hay tres cosas que los videojuegos hacen muy bien que podemos llevarlos incluso fuera de salud incluso en cualquier situación que nos encontremos la primera es transformar el estrés en reto los juegos son muy buenos en hacer esta parte nunca estamos estresados si están bien diseñados siempre estamos en modo reto encontrar aliados es otra cosa que hacen muy muy bien los videojuegos y por último creer en nosotros mismos nos ayudan a encontrar nuestros superpoderes de nosotros mismos Entonces, vamos a pensar en el primero si yo os digo estrés y os hago pensar durante un rato en estrés ¿qué palabras os salen? examen 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 esto a que se traslada si me decís sentimientos que podéis decir venga va, sentimientos que os da el estrés o sensaciones angosia o sea, ansiedad ¿qué más? frustración ¿qué más? agobio agobio ¿vale? normalmente las palabras que tenemos asociadas al estrés son muy negativas ¿vale? entonces, si ahora mismo os digo reto ¿qué palabras os vienen a la cabeza? cap ¿qué? que no me entero a la hora cap que es ¿ah? castigo castigo ostia si joder no no ahí va, que más reto O sea, aprobar sería tener una oportunidad, otra palabra que os puede aportar esto, aparte de oportunidad, que también está bien, superación, ¿vale? O sea, las palabras, ya no os torturo más. Las palabras asociadas a reto son más bien positivas y a todo el mundo, ¿no? Nos gusta estar en una situación de reto, lo vemos como positivo. Pregunta, ¿a cuántos de vosotros os han dicho, cuando estáis estresados, os dicen lo típico de, ay, que estresado, ¿no? Relájate un poco, respira y cosas, ¿no? A ver, ¿cuántos? Vale, si ahora analizamos, ¿qué pasa cuando estamos estresados? Os lo voy a explicar así un poquito, seguro que ya lo sabéis un poco. ¿Qué pasa cuando estamos estresados? Nuestra respiración se acelera, nuestras pulsaciones se aceleran y nuestro cuerpo se entrega una hormona que se llama adrenalina, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estamos relajados? ¿Hay adrenalina en nuestro cuerpo? No, no hay adrenalina, entonces las pulsaciones y las respiraciones se bajan, incluso se ponen por debajo del lugar normal, ¿vale? Entonces, para pasar de estresa relajado, tienes que pedirle a tu cuerpo que cambie su estado y eso es muy difícil, no sé si lo habéis intentado nunca, dice, segrega adrenalina y no funciona. No, no hay comando o no sé qué, no, no. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en reto? ¿Tenemos adrenalina en el cuerpo? Sí. ¿Nuestras pulsaciones van más altas? Sí. Y también nuestras respiraciones. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de estresa reto? O sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, la diferencia, el reto es voluntario, exacto. La diferencia está aquí. Es como tu cerebro está registrando esa información. Es literalmente esto, porque tu cuerpo se siente igual. O sea, entonces, os voy a hacer un regalo, ahora antes de exámenes, ¿vale? Y el regalo es el siguiente. Hay una forma científica, científicamente probada, que es de funcionar, ¿vale? Que es la siguiente, para pasar de estresa a reto. Sí, yo soy muy científica, me gusta mucho leerme papers y me leo muchos papers, ¿no? Que son científicos y os hablaré mucho de ciencia, pero esta es una de ellas. Entonces, es lo siguiente. Tenéis que pensar en el momento este estresante que estáis viviendo, lo estáis reproduciendo y cuando tengáis ahí esto en la barriga que os empieza a sentar mal todo, ahí decís, en voz alta y tres veces mínimo, estoy súper emocionado con y lo que sea que os estresa. Sí, sí, sí. Científicamente probado de que vas a avanzar de estresa a reto. Yo lo he usado y les digo como estudié antes, en el examen de historias. Es curioso porque, a ver, esto científicamente funcionaba, creo que era un 86% de las veces o así. Yo en mi experiencia personal funciona bastante. Incluso he tenido alumnos que me han venido y me han dicho Oña, ¿te acuerdas cuando me dijiste eso? Gracias. ¿Por qué? Porque de repente, en vez de cerraros y en vez de estar ansiosos, vais a empezar a pensar. Vale, ¿quién tiene los apuntes de no sé qué? ¿Dónde puedo ir a coger no sé cuántos y te empiezas a organizar? ¿Dónde puedo sacar tiempo estos tres siguientes días? Tu cerebro empieza a salir y la verdad es que funciona muy bien. Ya le contaréis a Gina si os funciona y si os funciona pues de nada. ¿Eh? Christmas is ending this year. Entonces, yo me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que en los juegos, que están bien diseñados, y ya no lo voy a repetir más, pero que están bien diseñados, no se entiende, ¿vale? En los juegos nunca estamos estresados. Siempre estamos en modo de estrés. Y dije, hostia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los videojuegos nos hacen siempre sentir en ese estado de reto y no en estrés? ¿Cómo lo consiguen? Y entonces, me di cuenta de que había tres grandes pilares de los videojuegos bien claro. Yo me puse a leer, como buena científica soy, y me di cuenta de que hay tres grandes pilares, que son como si dijésemos en la función de los videojuegos, que es el pens-model creo, que se llama algo así, que hay competencia y autonomía y afinidad, relatedness, ¿vale? Entonces, yo me di cuenta que el reto tenía que ver con competencia y autonomía y el equilibrio entre ellos. Para ponernos en palabras simples, lo que es la competencia y la autonomía y el equilibrio, es imaginaros que vosotros queréis hacer con la bici volteretas, ¿vale? En plan superguais, ¿vale? Y os dar una pedazo de bici del copol y os ponen en una especie de estas de cosas así para hacer... Claro. Entonces, mola, ¿vale? Pero, es que no os habéis montado en una bici en vuestra vida, ¿vale? Entonces, tenéis mogollón de autonomía porque podéis hacerlo que os dé la gana y muy poquita competencia porque no os habéis montado en una bici en la vida. Entonces, ¿cuántas veces os vais a dar contra el suelo hasta que digáis, mira, ¿sabes qué? Muy bien, pero yo me voy, ¿no? Pues depende de la perseverancia que tenga cada una, pero básicamente, eventualmente saldréis del sistema, ¿no? Porque es un sistema que no está bien diseñado. Tiene una competencia y autonomía mal equilibradas. Lo mismo pasa en el otro extremo. Imaginaros que vosotros vais, volteretas superguais con la bicicleta y os ponen un triciclo y un llanito así de largo. Pues es que ni os vais a montar al triciclo. Lo vais a decir, bueno, yo no voy a venir aquí a hacer el tonto y os vais a ir, ¿no? Es un sistema mal diseñado. Tienes muchísima competencia y muy poca autonomía, ¿vale? Entonces, no funciona bien. ¿Qué pasó con mi chico diabético? ¿Qué le pasó? ¿Cuánta era su competencia cuando yo le dije panfleto y nos vemos en dos días? Era prácticamente nula. O sea, yo llevaba una hora hablando y el pobre ahí escuchando e intentando entenderlo, ¿vale? ¿Y cuánta era su autonomía estos dos días que yo le dije dos días? Total. Tenía que tomar tranquilamente seis decisiones al día que tenían que ver con el riesgo vital de su vida. ¿Vale? ¿Qué pasó? El sistema estaba mal diseñado. El chico este salió del sistema. Cuando a mí me volvió realmente no llevaba los apuntes bien hechos ni nada porque había salido del sistema. Se había ajustado ante este sistema mal diseñado. ¿Vale? La otra es... Encontramos aliados. ¿Aquesta está movida? ¿Están movidas más? A ver, ¿me muevo la següent? Vale, por enreda. Creo que te has faltado una. Vale, ya está. Així daba muy rápido. Sí. No, no. Sí, sí, sí. Bueno. Total. Entonces, esta es la primera que os quería enseñar. La segunda es encontrar aliados. Los videojuegos son muy buenos. Ah, enseñamos a encontrar aliados. Pero no solo en esto. Yo estuve leyendo y me di cuenta de que había un estudio en la Universidad Helsinki que lo que hizo es poner a dos personas jugando juntas en la misma habitación. ¿Vale? Y independientemente de si el juego era competitivo o cooperativo, estas dos personas hacían un link muy especial que se llama neurofisiológica linkage. ¿Vale? Este link neurofisiológico lo que hace es que las personas empiezan a hacer las mismas notas a la vez, ¿no? Les empiezan a hacer así a la vez y empiezan a sonreír a la vez, etc. También lo que pasa es que se sincronizan sus respiraciones y sus pulsaciones. Y además, a medida que sus neuronas espejos empiezan a respirar las unas con las otras, las brain waves, las ondas cerebrales, también se sincronizan. ¿Vale? Entonces, ¿y por qué es especial este link? ¿No? Pues este link es especial porque lo que hace es que las personas que han creado este link, y por cierto, ocurre solo después de un minuto de estar jugando, o sea, ocurre muy rápido. Después de haber jugado, se sentían que tenían más afinidad entre ellas, que tenían más empatía el uno con el otro, que si uno de los dos se ponía en peligro, el otro sería más propenso a ayudarlo. ¿Vale? Entonces, esto les pareció muy interesante y lo pusieron en otro setup. El setup era niños autistas y sus familias. Y lo que hicieron fue hacer que los niños autistas jugasen con sus familias a los videojuegos. ¿Vale? En la misma habitación, todos juntos, tal. Entonces, lo que se dieron cuenta es que estos niños tenían interacciones más normales con el resto de su familia después de haber jugado. O sea, se conseguían que el tipo de interacciones sociales que nosotros considerábamos normales, pues saliesen más a menudo y con más calidad de estos niños autistas. ¿Vale? Y esto fue algo que, pues, fue muy importante. Entonces, gracias. Esto, independientemente de cómo se use el juego, en este caso para crear este link interesante, también sabemos que todo desde que se estudia el tema de lo que es el aliado dentro de, ya sea una enfermedad o entrar en una empresa y ser nuevo, etc. El aliado, el body system funciona. O sea, hay mogollón de recerca hecha validando que el sistema de tener un compañero que te acompañe en algo, en un proceso, funciona. Es más positivo siempre. Entonces, los videojuegos son muy buenos en encontrarse aliados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ya sé que ahora vas a decir, joder, otro ejemplo de World Warcraft. Sí. Tú, cuando entres al World Warcraft tienes nivel 1, ¿vale? Entonces, es un juego de MMO, o sea, hay mogollón de peña por ahí jugando, ¿no? Los otros elfitos que están por ahí corriendo son gente en su casa que está jugando. Entonces, si tienen un 1 en la cabeza, son potencialmente aliados vuestros. ¿Por qué? Porque tendrán las mismas misiones y los mismos objetivos. O sea, rápidamente, entrando en el juego ya podemos localizar de manera muy fácil quiénes son nuestros aliados potenciales. En la vida real esto no lo tenemos. No hay nadie que vaya con un 1 en la cabeza, si yo voy con un 5 y digo, ah mira, por allá al fondo hay otro 5 en no sé qué, igual nos llevamos bien con esto. No, aquí no hay nada así. Entonces, los videojuegos esto lo hacen muy bien y yo creo que hay muchas posibilidades de usar este tipo de afinidades que utilizan los videojuegos en la vida real en varios y distintos setups. Y esto ya nos lleva a llevar a la tercera pata del PENS, ¿no? Que es afinidad. Os he dicho que la primera competencia de autonomía y la tercera es afinidad. La afinidad son los videojuegos que permiten, la afinidad en sí es la necesidad de amor, la necesidad intrínseca de sentirnos trust, confianza, de confianza, amor y con los otros, ¿vale? Y empatía, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis de Farmville? Farmville, sí, ¿no? Os escribo un poco el juego, ¿no? No hace falta, vale. Farmville hizo el gran boom, es el de las granjitas donde tú ibas en el Facebook y le ayudabas a los otros y no sé qué. Fue uno de los primeros juegos de Facebook que permitió esto, afinidad, ¿vale? De hecho, era tan masivo que tú ponías a toda la gente que jugaba Farmville junta y era la tercera potencia mundial. Así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Fue el primer juego que permitió afinidad y por eso en parte se hizo tan masivo, porque permitía que tú te fueras a la granjita de tu amigo, ¿no? Y la cuidaras no sé qué y que él viniese la tuya y la cuidase y no sé qué. Lo mismo con Candy Crush cuando empezó, que si las vidas no sé cuántas todos teníamos en el clip de Facebook, no sé quién te pide una vida, no sé cuántos te dan una otra vida, no sé qué, claro, todo ahí, ¿no? Pues es eso, es porque son juegos que ya empezaban a buscar este tipo de entrar dentro de esta tercera pata dentro del diseño y estaban funcionando muy bien. Y los juegos no saben hacer esto muy bien y se puede extrapolar en la vida real. Y el tercero es creer en nosotros mismos y nuestros superpoderes. Nosotros tenemos superpoderes aunque no lo parezca, lo que pasa que no nos lo venden así. Entonces, ¿puedes pasar? Los videojuegos tienen una gran capacidad de hacernos sentir esos superpoderes. Puede que lo penséis que simplemente son superpoderes cuando tú juegas a un videojuego, pero la verdad es que no, la verdad es que también son capaces de hacernos llegar a ciertos superpoderes que tenemos nosotros en la vida real. ¿Vale? Este juego, ¿qué es? Es un headperson shooter, ¿vale? Ya puestos, ¿no? Donde pues hay una protagonista que tiene un arma y dispara, ¿no? Aquí, ¿qué parece que es esto? Un mapa, ¿no? Y bueno, y por aquí parece que tenemos unas cosas que pueden ser potencialmente enemigos, ¿no? Los disparamos, ¿vale? Este juego es así, con una particularidad. Esta chica lo que dispara es quimioterapia y antibióticos, lo que está disparando son células cancerígenas y el mapa es la parte de la espalda, la médula ósea de una niña que tiene cáncer. ¿Vale? Entonces, este juego fue diseñado por la Universidad de California porque uno de los profesores que estaba ahí es un pediátrico del hospital que se dio cuenta de que tenía tranquilamente el 20% de los niños a los que trataba tenían el 30% de dosis que se perdían. Se perdían el 30% de dosis, ¿vale? Entonces, eso hacía que podían recaer mucho más fácil, ¿vale? Entonces, quiso crear un videojuego para enseñar a los niños la importancia de la evidencia de tratamiento, es decir, que tomasen sus tomas cuando toca, que vayan a las sesiones de quimioterapia cuando toca y no se salten ni una, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este juego, lo que pasaba es que, bueno, pues tú vas disparando las células cancerígenas y de tanto en tanto, pues se te pone una célula normal por el medio y tú ya has disparado. Entonces, la célula esta buena también se muere a pesar de que solo querías matar las cancerígenas. Esa es una manera muy experiencial, si queréis, de entender por qué se te cae el pelo, por qué te sientes mal y tienes ganas de vomitar cuando estás en quimioterapia, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma muy de primera persona de entenderlo. Entonces, ¿qué pasaba en este juego? Si tú te perdías una dosis, lo que pasaba es que tu supergang, cada dos tiros en tercero se iba a parlar, ¿vale? No funcionaba, como de la ruleta. Luego, si saltabas dos veces la dosis, lo que pasaba es que la explosión que causaba tu don, pistola, pues era más pequeña y entonces pues afectaba menos células, con lo cual era más difícil superar ese nivel, ¿vale? Si se saltabas tres, había células cancerígenas que eran inmunes a tus disparos, con lo cual hacía muy difícil poder superar el nivel. Pues bien, lo que estuvieron calculando, calcularon que hacía falta 36 horas de juego para que los niños y jóvenes adultos, porque era pues hasta los 28 años, pues tuviesen esa adherencia extra al tratamiento que ellos querían ver, ¿no? Pues no. ¡Oh, Dios mío! La que tiene el micro, pues... ¡Oye, me he hecho nada! ¡Oh, no han visto! Bueno, pues... Total que... ¿Por dónde iba? Pues... ¿No hacía falta? Sí, no hacía falta. Con sólo dos horas de juego, los niños ya... O sea, ya se veía que había una adherencia al tratamiento mayor. Los siguieron durante tres a seis meses estos chicos, ¿vale? Entonces, lo que vieron es que, pues eso, la adherencia al tratamiento, pues era mejor a los niños que habían jugado versus los niños que no habían jugado, ¿vale? A todo esto pensar que, claro, al final, hasta los 18, tus padres están muy encima, entonces... O sea, a partir de la adherencia lo hacían los padres, o sea, que era muy valuoso que los niños mismos tuvieran esa adherencia al tratamiento, ¿vale? Entonces, otra cosa que pasó... O sea, esto fue una de las cosas que surgieron de este análisis, pero no fue lo más espectacular que salió de este análisis, porque estamos hablando de superpoderes. Entonces, lo que se dieron cuenta es que, entre otras cosas, estaban mirando, pues, los niveles de estrés que tenían estos niños, los niveles de efectos secundarios que tenían, cómo estaban, si estaban con dolor, sin dolor, etc. Entonces, me había mogollas de cosas, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que los niños que habían jugado al juego se sentían más optimistas, se sentían que ellos podían contribuir positivamente a su estado en la enfermedad, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama estado de autoeficacia, cuando tú crees, y esto es definición literal, cuando tú crees que tienes las habilidades y los recursos en ti que hacen falta para llegar a un objetivo o superar un obstáculo, ¿vale? Esto es lo que se llama autoeficacia. Si os fijáis, los videojuegos nos hacen sentir constantemente que podemos superar el reto que nos están ofreciendo, ¿vale? Nos están constantemente creando esta sensación de autoeficacia. Ahora, lo que fue interesante en este videojuego fue que estos niños que jugaron a este juego y crearon autoeficacia aquí dentro, se la llevaron fuera y, comparado con los otros niños, su éxito no dependía sólo de que los médicos lo hicieran bien, su éxito también dependía de ellos mismos. Y eso, créeme que para alguien que está en una quimioterapia, que son procesos súper largos y súper jodidos, lo que hace un sistema así, crearte autoeficacia, te permite tener suficiente fuerza de voluntad como para aguantar lo que es todo el tratamiento. Y eso es una de las cosas más interesantes que ofrecen para mí los videojuegos. La otra cosa, el otro superpoder que tenemos, el primero es autoeficacia, el segundo superpoder que me gustaría hablar es la atención. ¿Cuántos de aquí sabéis de la palabra esta mindfulness? ¿Os suena mindfulness? ¿No? ¿Meditación os suena? Sí. Sí, los niños y tal y la meditación y no sé qué. ¿Sabéis que es algo positivo? ¿No? Así os suena que es algo positivo, ¿no? Pues la meditación, el mindfulness y todo esto tan guay, es la capacidad humana de controlar la atención. ¿Vale? En este caso, ¿puedo poner un video súper rápido? Pues fica YouTube. ¿Y YouTube? Sí. Sí. Y yo explique es Snow World Game. Lo que os estoy a punto de enseñar es, lo que veréis es un video de un gran quemado. Hay alguien que es súper susceptible a estas cosas, que se tape los ojos. No veréis nada, no hay a carne y fecha, pero lo que sé, normalmente hablo con gente de salud, pues lo que os sabéis. No sois de salud, así que sí. Os da un poco, si os da un poco de cosa, pues, ¿sabéis? No miréis y ya está. ¿Vale? Los grandes quemados, yo tuve la suerte de trabajar con grandes quemados cuando estuve trabajando de enfermera. Entonces, desafortunadamente para ellos, se les tiene que curar cada 24 horas. ¿Vale? Y para ellos, cuando los curas, la sensación que tienen es que les estás arrancando la piel. O sea, es muy heavy. Y los tienes que curar por cojones cada 24 horas porque como se infecte, la herida la has acabado. Se tiene que volver a afectar desde cero. Esa piel no se va a regenerar y puede generar una star, una... Ficrafil. Ficrafil, gracias. Y esto ya lo pierde ese piel. Ya no se vuelve a regenerar, ¿vale? Entonces, es súper, súper, súper importante hacer las curas bien. Y son curas muy largas. Tenéis que pensar que mi gran quemado tenía solo estas dos partes quemadas, ¿vale? Y yo tardaba dos horas hacerle la cura. Dos horas de dolor, ¿vale? O sea, es muy duro. Era tan duro que para mí yo me tenía que sentar a la mitad de la cura porque es que me mallaba yo misma de estar ahí tanto tiempo de piel. ¿Vale? O sea, es muy, muy duro. Aquí veréis que lo que... Otra de las cosas que les hacen a los grandes quemados, aparte de cambiarles los vendajes, etcétera, es movilitarlos. ¿Por qué? Porque la piel que se genera, si no, se queda tensada y no pueden mover. Entonces, tienen que hacer mogollón de movimientos para poder volver a tener movilidad en las extremidades donde tienen el problema. Entonces, al ser tan, tan doloroso, se inventaron... Hace mucho tiempo, ya veréis que el sistema es un poco putre, pero bueno, os hacéis la idea. Lo que hicieron fue mezclar realidad virtual para mitigar el tema del dolor. Sí. I was on fire. I couldn't see. To unpuckle my seatbelt or open the door. I believe my guardian angel just took me out of the truck. First Lieutenant Samuel Brown survived an attack on his Humvee in Southern Afghanistan, but he would then have to endure rounds of surgery, skin grafts, and painful skin stretching. This is a battle that's going to take years to get back to being how it was prior to this. But while Brown's body fights that battle, virtual reality technology lets his brain enjoy hurling snowballs to the music of Paul Simon. The University of Washington researchers Hunter Hoffman and David Patterson designed a virtual reality game Snow World to occupy burn patients' minds during painful wound cleaning or physical therapy. Snow World's the opposite of fire. Snowy cold is supposed to cancel out and help distract them from remembering their original injury. Their previous research showed that not only do patients report less pain in Snow World, MRI scans show it reduces the brain's pain signal. Vale, he ho vis, habéis visto la primera, no?, que se veía como estaba distribuido. Si por si se me hagan una mica caladera, Gina, que le haguen al primer scan, sí. Vale. Vale, aquí lo que veis es, sabemos que del cerebro sabemos muy poquito, vale, pero las partes que están iluminadas son las partes que están diciendo tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, ¿vale? Entonces, si hubasas, a ver, play, pinta la otra, no, una mierda, sí, a ver, sí. Lo que habéis visto es que se han ido los receptores de dolor, ¿por qué? Porque otra parte de nuestro cuerpo está requeriendo información. Sabéis que el cerebro es una máquina que es poco potente, es decir, sabemos muy poquito de ello, sabemos muy poquito de cómo funciona, pero sabemos que tiene una energía limitada y que no puede procesar como un ordenador, no puede procesar muchas cosas a la vez, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante porque la capacidad de tu cerebro de procesar dolor a la vez que está procesando realidad virtual, es decir, un entorno inmersivo que lo captan tus ojos, que no sé si os habéis dado cuenta ya, pero vuestros ojos rigen la gama de lo que vosotros creéis, o creéis a entender o creéis a ver, pues tu cerebro tiene que ver los ojos para primero, luego ya así huelo o siento o lo que sea, lleva secundario, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque las neuronas pues no pueden estar absorbiendo los te insignas que están activos, no todos ellos. Y fijaros, a mí me gusta mucho que se ilumina esta parte de aquí adelante. Esta parte de aquí adelante tiene que ver en el cerebro, cuando hablamos del cerebro, tiene que ver con los objetivos a corto y largo plazo, tiene que ver con lo que queremos conseguir. Entonces, el hecho de que se ilumine esta parte es que realmente lo que nos está diciendo es, estoy jugando, estoy creando mis objetivos a corto y largo plazo, tengo que matar este tibuino, tengo que matar este snowman, ¿vale? Entonces, es brutal que lo que ocurre en un MRA en este caso. Gracias a ustedes, por la presentación. Vale, entonces, pues eso era, esto era como tenemos esta capacidad de atención y es nuestro superpoder, la capacidad de atención y dónde la dirigimos para compartir qué cosas, ¿no? Y este caso es uno en el que el juego nos puede realmente entrenar a aprender a usar esa capacidad de atención que tenemos. Ahora sí. Vale, entonces, esto es otra de las cosas que se ha ido estudiando. A medida que los videojuegos cogen reconocimiento en la sociedad, porque ahora ya somos muchísimos los que jugamos, cuando hace unos años más atrás éramos muchos menos los que jugábamos. Entonces, a medida que se va viendo y también ya ha superado a Hollywood en dinero, con lo cual les estamos prestando todavía más atención para saber cómo lo hacen ellos para hacer que en otros lados, ¿no? el mismo dinero. Everything is a bad money. Bueno, entonces, lo que hicieron es que también estudiaron cómo podíamos combatir las memorias fantasma con los videojuegos que son altamente visuales, rollo Tetris, Candy Crush, Vision y Esther, ¿vale? Entonces, ¿qué son las memorias fantasma? Las memorias fantasma son estas que te producen un trauma, ¿vale? Tú tienes un trauma, ves algo, ¿vale? Que es traumático para ti y de repente, pues, tú estás aquí en clase hablando y ¡pum! te viene la memoria fantasma. Revives ese momento de repente, sin quererlo y, pues, te deja jodido. Eso es una memoria fantasma. Son memorias que aparecen cuando quieren, porque quieren y tú no las controlas, ¿vale? Y son muy jodidas en temas de PTSD y todo esto, ¿no? De post-traumatic stress disorder y estas cosas. Entonces, lo que se dieron cuenta, y eso siempre se lo digo, si hay, en ese caso no, pero si hay un problema en la sala que se quiera, mira, urgencia, recordad de decirles a la gente que tienen hasta seis horas para jugar para el Candy Crush, ¿vale? Que se lo bajen y lo jueguen, para evitar tener memorias fantasmas. Porque lo que hace es, cuando te tienes una experiencia, tarda hasta seis horas a imprimirse en la memoria esa experiencia y vida, ¿vale? Entonces, a la que se imprime, en principio, es cuando ya pueden ocurrir las memorias fantasmas, que te vienen en forma de pesadilla cuando estás hablando con tus amigos, etc. Pero, si juegas a Candy Crush, por ejemplo, no se pega, no existe memoria fantasma. Tú puedes seguir accediendo a tu memoria cuando quieras, o sea, tú puedes activamente recordarlo, pero nunca te va a venir en modo fantasma a buscarte, ¿vale? Entonces, esto los tiene muy bien y, de hecho, se ha tratado desde hasta las seis horas, desde que ocurre un evento, incluso después, hasta los dos días, también tiene un efecto positivo. Y después, ahora se está estudiando con gente que tiene, que son ex-militares, que han tenido, bueno, que tienen el post-aumento, el esquizor del este, y estar mirando, sí, con ellos, este tipo de juegos también ayuda a tener menos setbacks, menos pensamientos de lo que pasó el setback, o sea, que esto es una tecnología que está evolucionando muy rápido y que para la que seguramente veremos tratamientos ya con videojuegos muy pronto. Ya está, sí. Otra cosa que nos dan los videojuegos es sentido, pero es el feedback. Y eso se tenieron en cuenta las enfermeras que trabajaban en un hospital en Chicago. Había un hospital pediático en Chicago. Una de las tareas que hacemos las enfermeras, que no se dice, es lo de ir a nuestras habitaciones donde están nuestros pacientes y sacarlos de la cama. Le hace el pavor de salir de la cama y ponte en la butaca o date una vuelta por el pasillo o algo. ¿Por qué? Porque los enfermos que están encamados están peor eventualmente que los enfermos que se mueven y hacen algo, ¿vale? Están encamados muy, muy malo. Entonces es una de las tareas que tenemos que hacer las enfermeras. Y todo cambió cuando, mira, salió este juego. Resulta que en ese hospital había cuatro pokestops, ¿vale? Entonces, los niños, independientemente de si llevaban suero o lo que tú quieras, se iban para el pokestop con desesperación. O sea, las enfermeras, su desesperación era sacar a los niños fuera a pasear, sino era volverlos a la habitación que es que te tienes que dar la pasilla y no estás, ¿vale? O sea, cambió muchísimo lo que era el día a día del hospital. Además, los niños tenían muchísimas más oportunidades de relacionarse con otros niños porque estaban en el pokestop, porque estaban no sé qué o hacían alguna batallita y eso incrementaba su satisfacción general con la estancia que estaban teniendo en el hospital, ¿vale? Además, también incrementaban su link con sus padres porque pues iban por dos lados y los niños estaban entusiasmados con ir a hacer cosas, ¿no? Y eso los padres lo recibían muy bien porque si ves a tu hijo tirar a una cama súper chungo, pues es muy duro, pues si lo ves a un mando y tal y motivado para hacer cosas, pues lo llevas mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era? ¿Qué hizo Pokémon Go para estos niños? Es porque de repente los niños no eran niños enfermos, eran Pokémon Masters. Sus esfuerzos de ir a pasear, etc., tenían sentido porque iban hacia algo que ellos querían, ¿no? Pues voy a hacer un Pokémon Master y voy a hacer el que se llama Pokémon de todo el hospital, ¿vale? Entonces, también tenían un progreso hacia eso que querían ser y veían claramente un feedback muy directo sobre lo bien que lo estaban haciendo. A la gente nos gusta hacer las cosas bien y muchas veces por culpa de que no tenemos suficiente feedback que no se odian, nos gusta hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, para mí estos tres son tres puntos también muy importantes sobre cómo los videojuegos nos pueden ayudar a superarnos y sacar estos superpoderes que todos tenemos para sacarles sentido a nuestros esfuerzos, ¿vale? Entonces, esta, entre otras cosas, dentro de PlayBenefit yo ayudo normalmente a otras compañías a que sus productos funcionen mejor y tengan mejor recepción por parte de los pacientes y se usen más y a partir de esa experiencia yo, como ya os he dicho, una cosa que soy muy friki es de la prevención en salud, me gusta mucho, ¿vale? También por mi estancia amplizada y tal, me pareció que era algo que no lo estamos haciendo bien, con lo cual me quería hacer más cosas en prevención en salud y entonces yo dije, yo quiero hacer una aplicación gamificada para salud. Entonces, Creer y Energy, que está basada en tener más energía en tu día a día y lo que hace es que habla de seis cosas que yo considero que son energía, que te ayudan a tener energía en tu día a día, que son el sistema digestivo, obviamente si absorbes o no absorbes y que absorbes en tu intestino, el entorno, ¿vale? Cómo está tu habitación para dormir, cómo está tu zona de estudio, etc. Son cosas que te ayudan, también te aportan o te roban energía, más que el ejercicio, la actividad física, es decir, romper las barreras del sedentarismo, cuando cogemos ciclos de sedentarismo es malísimo, romperlos, la alimentación, lo que es el mindset, cómo tú ves tu vida, lo que decíamos antes del reto, etc. Y por último, dormir. Si no duermes bien, tú sabéis que tenemos como si dijese una cantidad, una ampollita de cuerpo de voluntad en nuestro día a día, ¿no? Y pues si duermes mal, pues se queda medio llena. Si te has tomado una ensalada para comer en vez de unos canelones, pues te baja un poquito más, ¿no? Y la vas utilizando cada día hasta que te quedas sin y os daréis cuenta que si por la tarde os quedáis sin, os tomáis un Kit Kat o os tomáis cualquier guardería porque ya no tenéis fuerza de voluntad. Entonces, ya hasta que no volvéis a dormir no se vuelva a regenerar. Entonces, para mí dormir es obviamente uno de los puntos más importantes para poder hacer esto. Entonces, lo que yo quise hacer con esta aplicación era yo no quiero el problema que había tenido con el chico este, yo no quiero dar información y ya está. Yo quiero dar información y luego que se tenga que hacer algo con eso para que la gente pueda interiorizar lo que acaba de aprender. Entonces, yo lo que hago es crear una serie de pasos, en cada uno de esos pasos te enseño una cosa muy pequeñita sobre uno de esos temas en plan las horas del día que tienes que comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una cosita muy, muy pequeñita dentro de la alimentación, las horas del día que tienes que comer. Y luego te doy un reto y te digo, ponte en los próximos tres días las horas que quieres que te avise para que intentes comer algo. Y entonces, estas veces que yo te aviso, por ejemplo, ahora son las seis de la tarde, hostia, pues, que sepas que de merienda, idealmente, si te tomas una fruta y la acompañas con un fruto seco, las vitaminas se absorben mejor. Para la próxima, ya sabéis, nursing tip. Bueno, entonces, cada una de estas te permite activar un reto que luego lo que hace es que ayuda a entender mejor cómo funcionas. Lo que es muy guay de esta aplicación, es otra de las cosas que me gustaba mucho de mis pacientes, es que me decían, mira, esto a mí no me funciona, ¿vale? Y esto era un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos en salud está basado en estudios científicos hechos en población X, normalmente hombres blancos o hombres y mujeres blancos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, si tú no caes dentro de este average, parece que no tienes consejos de salud para ti. Pues esta app lo que hicimos también mucho fue buscar cosas fuera de lo que era el normal, la norma, ¿no?, para decirte también existen estas otras cosas para que tú entiendas cómo esto afecta a tu salud y cómo tú puedes encontrar tu propio camino dentro de la salud que no tiene por qué ser igual que el de al lado, ¿vale? Entonces, esto es otra cosa de personalización, al fin y al cabo, que también tiene que ver con los videojuegos. Entonces, esta aplicación ahora mismo está en beta en Android y seguramente saldrá en unos seis meses o así, en plan ya global o lo que sea, al menos en España. La estamos utilizando también para realizar muchos estudios, porque otra de las cosas que nos hacen falta en salud en particular es tener más estudios que demuestren que estos sistemas funcionan para soluciones en salud, porque ahora mismo hay muy poquitos. Entonces, es otra cosa que estamos intentando hacer. Pero básicamente, mi intención es que esto sea el futuro de todas las cosas que hacemos. O sea, que toda nuestra vida esté gamificado, si queréis, ¿no? Que siempre tengamos un estado de reto, que se nos potencien nuestros propios superpoderes a través de estos sistemas digitales que te los recuerdan o que te entrenan, ¿no? Y para mí esto es un poco como a mí me gustaría que todos fuesen. Para resumir un poco la charla, tres cosas en que los videojuegos son muy, muy buenos y nos pueden ayudar son en transformar el estrés en reto, en ayudarnos a encontrar los aliados que tocan, estar juntos es mucho mejor que estar solos, y creer en nosotros mismos y en nuestros superpoderes. Y eso es todo, amigos. Pasa la segunda, ya. Eso es todo, amigos. Si queréis saber más, saqué hace muy poquito un libro, que es este de From Games to Help. El libro cuesta nada, dos euros y poco. Está pensado más que... El objetivo detrás de este libro no es económico, como os podéis imaginar. La idea detrás de este libro es que tanta gente como se pueda sepa qué es lo que pueden aportar los videojuegos en las vidas de las personas y cómo tenemos que diseñar sistemas que hacen justamente lo que estos nos prueban que son muy buenos haciendo. Y ya está, ya me calló. Gracias.